Final de la Europa League, Estadio Colonia Chicos, aprovechando ahora que está la Colonia, yo les recomiendo antes que la de DJ Mario o la de Rayo McQueen Si realmente quieren conquistar a alguien, la Colonia del Rayo McQueen nunca falla Oferta de atrapazo por ti, la Real Sociedad, hostia, la Real Sociedad mola, eh ¿Molaría quedarnos en el Ajax? Molaría Pero por Europa, lo malo de esto es la Liga, la Liga es muy poco competitiva, chicos Se viene Lo tengo clarísimo Ave María Aquí os recuerda este sonido, a mí a felicidad, por eso siempre aplaudo al empezar los vídeos ¡Perros! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de este vuestro modo carrera favorito Galiño Junior Nos han llegado varias ofertas de contrato y muchos en los comentarios de YouTube Y aquí, en el chat de Twitch, me habéis dicho que pasemos de las ofertas Full Focus, Ajax, Europa League, Mentalidad de Megalodón Gigante Comiéndose a los rivales, coño Así es como juega Galiño Por cierto, estoy muy contento, porque el último vídeo, no sé qué ha pasado, la gente le ha empezado a darle al botón de suscribirse Somos ya 91.000, estamos a un paso de los 100.000, por favor Si estás viendo esto, dale al like, suscríbete, porque te va a crecer la tula por lo menos 15 centímetros 100% comprobado por médicos, doctores y por toda la gente que le ha dado ya like y sub No me crees, pregúntale a cualquier suscriptor, 15 centímetros más de tula que llevan ¿Te lo vas a perder? Suscríbete Antes de empezar el vídeo, el consejito del día Mi consejito del día es que no consumáis bebidas energéticas Son malísimas para el corazón, de verdad, no os las recomiendo para nada Sé que están muy de moda, sé que los streamers lo toman, sé que youtubers lo toman De verdad, esa gente no es un ejemplo a seguir Os lo digo yo de verdad que no he bebido una bebida energética en la vida, por favor No consumáis Red Bull ni Monster Haced caso a los doctores, por favor, llevad una vida saludable No consumáis nada de eso, por favor Qué buena está este agua, ¿no? La taurina es leche de toro Ahora me apetece beberme un Monster Hey Sports Para la gente que no lleva cascos, para que vaya vuestra abuela ahora Y nada más escuchar esto, os haga esto Me he hecho daño en las manos, soy bombo Qué ganas tengo ya del FIFA 24, tío Por cierto, os lo recuerdo, a partir del 22 Tengo acceso anticipado a FIFA 24 Así que, por favor, suscríbete y dale al like Porque se van a medir cosas muy chingonas Que te suscribas y le des al like Que llevamos ya varios minutos y no le has dado a suscribirte y dale al like Dale al like y suscríbete Porque si no, te voy a dar un puñetazo yo más fuerte que el botón de like Eh, continuamos carrera ¿Dónde estábamos con Galiño, tío? Eh, cargar carrera Siguiente partido Semifinales de Europa League Sporting Club de Portugal Y 12 puntos de habilidad que tenemos ya para meternos en cuanto termine esta temporada Uh, tienen a sexo de delantero centro Va a estar complicado, eh González, Edwards, Braganza, Morita, Héctor Bellerín Naciño Chicos Qué nombre de futbolista es este, de verdad Se ha hecho un modo carrera Bellerín como lateral izquierdo Ahora es personal Voy a destrozar a Naciño Jesucristo, tienes una misión Acabar con Naciño Confiamos en ti 10 goles en la Europa League Objetivo Acabar con Naciño Obstáculo Bellerín A por él ¿Dónde está Naciño? ¡Boo! Reventa a Naciño Come Segunda Guerra Mundial, perro Dele, 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 dele Uy, 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 uy ¿Cómo hemos empezado, chicos? Es que ahora es personal Somos Estados Unidos ¿Cómo hemos empezado, chicos? Estamos como un toro salvaje Yo creo que es la taurina ¡Ah, no, no, no! Me ha dado un infarto ¡Toma, pibe! Uy, qué pasete, me tío, por favor ¡Por favor! ¡Sí! Primera asistencia, chicos No solo somos el máximo goleador De la Europa League Sino que además Cogemos de la cabeza A nuestro compañero Y casi lo matamos Es este tu ídolo El mío, sí Compañeros Doblo por aquí ¡Tírate al perro! Al perro Tírate No te tires al perro, por favor No te tires al perro Que tus padres se van a llevar Un disgusto Me siento muchas veces Como Mariano Rajoy Un expresidente de España Chequen sus mejores frases Se las recomiendo ¿Vale? Soy bobo con los palos Mira qué centro te hago Centro full samba, eh Es buenísima ¡Uy! Qué centro con el exterior Qué buena, qué buena, qué buena Qué buena Qué bien, qué bien La sacamos Esa es Qué bien la hemos sacado, eh Vale, y ahora Ahora tenemos que tirar de banda Dios, ahora tenemos que tirar de banda Ahora tenemos que tirar de banda Tenemos que bailar Tenemos que bailar Tenemos que bailar ¡Es buenísima! ¡Oh! Qué jugada y qué asistencia Qué jugada y qué asistencia Top class ¿Cómo hemos sacado a bailar? Al lateral y al central Un tango peligrosísimo El tango de la muerte Ahora están embarazados los dos Háganme caso Global de 1-5 Vamos a ir al resultado Vale, vale, vale 2-5 de global Perfecto Vamos a la final de la Europa League Chicos Estamos en la final de la Europa League Chicos Vamos a jugar contra el Napoli Equipo en el que jugó nuestro hermano Somos el hermano rebelde, tío Vamos a destrozar al Napoli Me confirman que Naciño Anuncia su retirada del fútbol Mientras anuncie también Su retirada de la política Habrá servido de algo este partido Vamos a rechazar las ofertas Que nos han llegado, chicos El leche fuera Me habéis dicho que siga La Champions con el Ajax La del Barça La vamos a rechazar también Y la de la Juve También rechazada Esto es Liga Vale, pero estamos muy sobrados Vamos a darle A momentos destacados Que bien Que buena, que buena Que buena bicicleta Que buen regate Eh, penal Arbitro Arbitro, es un sinvergüenza Estamos perdiendo este partido de mierda No se preocupen Lo soluciono Pues nada, impresionante Derrota 0-1 Da igual, seguimos líderes Oferta de atrapazo por ti La Real Sociedad Hostia, la Real Sociedad Mola, eh Equipos de España Los que me molaría ir Un Valencia Real Sociedad Real Betis Es que me atraen más Que los equipos grandes Porque ir ahora a un equipo grande Me parece súper aburrido, eh Le vamos a dar a esperar De hecho, ofrece más dinero Además La Real Sociedad Vale, vamos a entrenar Porque se viene final De la Europa League Después de esta final Vamos a poner ya Los 12 puntos de habilidad Que tenemos Y vamos a ver Con qué media nos quedamos ¿Por qué no te vas Al panadería pulido? Porque ya tengo Un precontrato Con el Perú-San Germán Hostia, el Napoli Tiene a Ossimen De delantero El Chucky Lozano El Cabrastegliac Este El más Que es el más huevudo Kudus Es un gladiador Como su propio nombre indica Va a estar complicado Esta final, chicos Ahí está Galinho Jr O Gators Magax No tiene mal equipo el Napoli Así que cuidado Final de la Europa League Estadio Col Colonia Chicos Aprovechando ahora Que está la Colonia Yo les recomiendo Antes que la de DJ Mario La de Rayo McQueen Si realmente quieren Conquistar a alguien La Colonia del Rayo McQueen Nunca falla Lo bueno de todo esto Es que como hemos ganado La Liga El año que viene Sí o sí Vamos a jugar La Champions Y yo creo que en Champions Galinho Se la va a sacar Se la va a marcar Este man Mira Galinho Es que además capitán Podemos levantar Una Europa League Balón de hielo Esta temporada Ni de coña Pero yo creo que La siguiente sí Hoy comienza La leyenda de Galinho Jr En Europa ¡Grande Galinho! ¡Bú! ¡Fue la galera! ¡Ojitos magacos! Ya tenemos al árbitro En contra Prepárense para un robo Descomunal Buena Buena Ronaldinho Defensivo Esa es Momento de partir Momento de romper ¡Ay Galinho! Mucha fiesta tío No para de irse De fiesta este perro El FIFA 24 Los modos carrera Que se vienen Los voy a intercambiar Un poco con GTA O sea voy a querer también Al jugador en GTA Y le voy a meter lore Fuera del Fuera de los partidos Tío Empezamos de locos Chicos Perdiendo Kudus Kudus Maximus Nos ha metido Tío un gladiador Se viene pecho friada Ni confirmo Ni desmiento Los Galicia Son muy de pecho friar Las finales Por favor Osimen Es que Osimen Es muy bueno Chicos ¡Uh! Depejen 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 Porterín Vale perfecto Vamos 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 No llegamos No llegamos Sí 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 Galinho 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 Joder 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 Como estamos sufriendo Tíos Rezenle a Pelé Chicos Rezenle a Pelé Y a Maradona Por favor Para que me pasen Un poco de su ki Toma Buenísima ¡Dámela ya Perro! ¡Eres un dragón! ¡Eres un chupón! Llevas toda la temporada Viviendo de mí ¡Oh! ¡Buuu! ¡Qué pase! ¡Qué pase! ¡Se me dio el compa, tú! ¡Estamos! 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 Nos hemos vuelto a meter Galinho Galinho Cabeza alta Sordisa intacta Chicos Quedan 45 minutos Roja Roja Espúlsalo Espúlsalo Condiciona la final Por favor, árbitro Cágala Cágala y espúlsalo Hazlo Hazlo No tengas miedo No tengas miedo Tuvo miedo Tuvo miedo, tío ¡Eh, Arby! Eso es roja ¡Qué buena! ¡Oh! ¡Ay, coño! Posible sustitución Si me sustituyen Sí que me voy del equipo Chicos ¡Tadik! ¡Mata! ¡Buuu! ¡Qué golazo! ¡Y asistencia! ¡A callar! ¡A callar! ¡A callar! ¡A callar! ¡A callar toda la gente En el chat que estaba Mufando ¡A callar! ¡A callar y a mamar! ¡A tragar bilis! ¡A tragar bilis! ¡Perros! 1-1 No está terminado Venga, 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 venga Estamos empezando a jugar Chicos Estamos empezando a jugar Siento cosas ahora, eh Toma ¡Dame, no! ¡Gariño! ¡Gariño! ¡Oh, caray! ¡Yugeyes machacas! ¡Oh, machaquena! ¡Oh, yugatoto pueblo! ¡Oh, qué golazo, perro! ¡Mamen! ¿Saben por qué ocurrió? Fue porque tuve fe en Dios Gracias Toretto por enseñarme esto Hay que tener fe en la familia Minuto 85 y hemos marcado el segundo Chicos, no quedaba más tiempo Por favor, que no nos empaten ahora Que no nos empaten ahora, si no vamos a una prórroga sería brutal Venga, 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 vamos a intentar matarlos Intentemos matarlos, eso es Galiño Buena Galiño, buena Galiño Esa es Galiño Mirateral, mirateral ¡Ay, ay, 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 de Rabona ¡Ay, de Rabona, Galiño! Dos minutos, chicos, full focus Vayan sacando la camiseta de campeones ¡Oximen! ¡Wow, Jerónimo Stilton! Enorme Jerónimo Mira, suba hasta su portero, estoy marcando yo a su portero A ver si puedo meter ahora otro Mira, 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 mira ¡No, déjame seguir! Déjame seguir y va a meter el segundo Somos campeones de Europa Esto lo pasa todos los días Galiño Jr. liderando la remontada Campeones de la Europa League Saquen la camiseta de campeones Festoja que mañana feriado No se va a clases en todo el año ya Enorme Galiño Su primer título continental Galiño Jr. además Marcando en la final Hoy comienza la leyenda de Galiño En Europa, chicos Y vamos a levantar la copa, tíos Lo mejor de todo es que vamos a levantar la copa Nunca un Galicia había levantado la copa Hoy Galiño sí Como capitán Como capitán Galiño, haz lo propio Se viene, ¿eh? Se viene Se viene el levantamiento de copa Dale, Galiño Levántala hasta el cielo, Galiño ¡Arriba la Europa League! ¡Arriba tu prima! Y arriba Jerónimo Stilton También que ha parado una Ossimen en el último minuto Que ha sido espectacular Galiño ya es historia de Europa, chicos Primer título continental Y va a recibir muchas ofertas Después de esto, chicos Pero tendremos que decidir Si nos quedamos en el Ajax Tentamos conquistar la Champions Con el Ajax Que va a ser muy complicado O si damos el paso a otro equipo Un poco más atractivo Así que ahora ya sabéis Lo que se viene Aparte de fiesta De campeón Vamos a votar en el chat ¿Qué hace Galiño? Suscríbete y dale al like Que todavía no te has suscrito ¡Campeones de Europa, chicos! Se viene encuesta ¿Qué hacemos? Saquen el Blue Label De Johnny Walker Un elixir Vamos con la encuesta Si quieres decidir Vente a Twitch Que estamos decidiendo todos en Twitch Empieza a seguirme también por aquí Y no te pierdas los directos, coño ¿Qué hacemos? Nos quedamos en el Ajax ¿Aceptamos ofertas? ¿O vamos viendo qué ofertas? Tienen un minuto para votar, chicos El Atlético de Madrid Viene a por Galiño Después de esto Y de momento Tenemos también en espera La oferta de la Real Sociedad El Atlético de Madrid Ganar una Champions Con el Atlético Sería reto imposible Yo creo, ¿eh? El chat ha decidido, chicos Vamos viendo qué ofertas llegan Y las vamos comentando De momento el Atlético de Madrid ¿Qué os parece la oferta Del Atlético de Madrid? Os esperamos Porque acaba de empezar el mercado El chat me está diciendo Que vayamos esperando Perfecto Vamos esperando De momento estamos felices en el Ajax Somos campeones de Europa Vamos de la Europa League Y somos capitanes Que eso es importante Lo único malo Yo creo que es la Liga La Liga es poco competitiva Hemos ganado de forma muy sobrada Y puede que se nos quede un poco chica la Liga Pero en Europa mola También tenemos la opción De aceptar la oferta De un grande Y salir cedidos También les doy esa opción El sueño de Galiño Sinceramente Yo creo que es ser feliz No es ambicioso Galiño No es como su hermano No es como su padre Es el hermano rebelde Él solo quiere ser feliz Y llegará un día En el que se retirará No le importa jugar en grandes En chicos Le da igual De hecho, creo que se va a retirar Antes de que salga el FIFA 24 En el día 22 de septiembre Que lo vamos a jugar aquí Probablemente se retire Antes de ese día Le tenemos que dar mucha caña A este modo carrera Porque lo quiero terminar O lo quiero hacer Lo quiero hacer de varias temporadas Así que le tenemos que dar Bastante caña Nueva temporada chicos A ver que se viene Aparte de amistosos Ofertas Nos tenemos que meter los puntos también Y tenemos que ver Cuanta media nos queda Sería interesante también El limitarnos una media Por temporada Para no sobrepasarla Para hacerlo un poco más realista Porque al final Tenemos 17 años actualmente Y tenemos ya 80 de media Si nos metemos los 16 puntos Vamos a estar ya en 85-85 Sería irreal Vale, hacemos ya los entrenamientos Simulamos Y vamos a ver que llega Vale, yo intentaría ponerme Un poquito más de resistencia La resistencia no nos va a venir mal De regates Me metería Un poquito de filigranas Me meto Una más de filigranas Otro más de regate Porque es al final Lo que tenemos Que tener Porque es al final Lo que tenemos que ser fuertes Otro más de regates Arquetipo malabarista Sería top Lo vamos a pillar Y nos vamos a meter Uno, dos, tres de penales Para tener 83 Y ver si nos dejan tirar Los penaltis ahora también ¿Cuánto tenemos de media? Pasamos de 80 a 83 Bueno, no está nada mal Creo que sigue siendo real Un 83 de media El Real Madrid Nos están llegando ofertas De todos los grandes ¿Aceptaría una oferta Del Real Madrid Solo si me ceden? Con una cesión Estaría interesante Estaría interesante A ver si lo meten En FIFA 24 Poder seguir en este equipo Es decir Que yo firme Contrato con el Real Madrid Pero que siga Una temporada O dos temporadas más En el Ajax Eso sería muy interesante Rechazar Voy a rechazar La oferta del Real Madrid De momento Somos muy jóvenes Para irnos a un equipo tan grande Vamos a ser suplentes No vamos a tener Muchos minutos Prefiero ser capitán Y jugarlo todo En un equipo como el Ajax Antes que ser Una sobra en el Real Madrid Manchester City Chicos Están viniendo Todos los grandes Se están volviendo locos Después del espectáculo Que hemos hecho en la final Manchester City Actualmente somos Extremo derechos ¿Qué tiene el Manchester City Como extremo derecho Actualmente En este juego? Aunque bueno Me parece que es lo mismo Más o menos que el Real Madrid Quizá la temporada que viene Sea el momento De dar el salto A un grande Este yo no lo veo No, Julián Álvarez Juega de central Juega de delantero centro Tiene a Márez Pero Márez Ya es bastante mayor Entonces posiblemente Dentro de poco Necesitemos un recambio En el extremo derecho Vamos a darle a esperar Y a ver qué pasa Los amistosos estos No los vamos a jugar Duerme en Los Ángeles Y soña conmigo Porque algún día Soñarás con Los Ángeles Y dormirás conmigo Qué bonito Mi Fury Vanena ese hombre Por favor Tienen a Phil Foden Nada, nada, nada Pero Phil Foden Juega por la izquierda Una delantera Foden Haaland Galiño Sería letal Sería dominadora De Europa Durante muchos años Vamos a jugar Los amistosos estos Vamos a jugar Solo momentos destacados Para seguir subiendo Un poquito de media Es que es bonito Nuestro estadio también La verdad Hemos rechazado al Barça Al Madrid Al City Al Atlético Nos falta rechazar a tu ex Hombre El City Cuidadito con el City Podríamos ir al City Y pedir una cesión Porque luego además El City Vale, que sí que es gigante Y todo lo que quieras Pero Perro ¡Qué bien, Galiño! No me la pasa Primer gol de la nueva temporada Chicos Galiño Quintas vacas Gracias Es ofensio 1-4 Contra el Frankfurt Chicos Son expertos En hacer salchichas No podemos ganar Contra esta gente Tío, me está tentando Mucho la oferta del City Estoy pensando mucho En la oferta del City Y me está tentando, tío El padre también jugó ahí Y no logro triunfar Es que el padre no logró triunfar en el City Yo creo que Galiño sí que podría Pero estaría guapo Aceptar la oferta del City Y pedir una cesión Voy a abrir la encuesta, tío Voy a abrir la encuesta Para ver qué opina el chat Vale, vale, vale Está votando el chat Que sí, que nos vayamos al City Pero con cesión Ha salido en la votación Que nos vayamos al City Más cesión, chicos ¿Molaría quedarnos en el Ajax? Molaría Pero por Europa Lo malo de esto es la Liga La Liga es muy poco competitiva, chicos De verdad Creo que estaríamos perdiendo Nuestro talento Igual que le pasa A Mbappé O Neymar O a Messi también En la Liga Francesa Que luego en Champions Bien El PSG Todo lo que quieras Pero luego la Liga Es muy aburrida, chicos Creo que es momento De irnos al City Y vamos a cobrar menos Que en el Real Madrid Es que encima somos humildes Ya le dejé una Europa Liga al Ajax, chicos Se viene Lo tengo clarísimo Nos teníamos que haber peinado, tío Nos teníamos que haber puesto Un pelito CR7 Para llegar al City ¿Qué tal nos lleváramos con Pep? Nuestro padre se llevó un poquito mal Pero bueno Este es el hijo rebelde Yo creo que se va a dejar aconsejar Mucho por Pep Y le va a hacer un jugadorazo Que encima la camiseta Está guapísima, chicos La de este año Es imposible decir Que no a este equipo Y a esta camiseta Vamos a hacerlo real, ¿vale? Ya tenemos nuevo equipo Manchester City Pero vamos a hacerlo real, chicos Lo primero que vamos a hacer Va a ser cambiarnos el dorsal Lo vamos a poner dorsal humilde Un 30 Un 30 está guapo En honor a Messi, tío Ya está Y no vamos a hacer nuevo peinado Nuevo equipo, nuevo peinado Siempre es así Y tenemos que cambiarnos las botas también A tomar por culo Me voy a poner este con color rosita A lo Griezmann Ya está Vamos a por una blanca, chicos Estamos con Nike Hemos firmado con Nike Son estas, tío No busquen más Estas son las botas Que llevaría Ronaldinho A día de hoy Vale, perfecto Entrenamos Añadimos todos los entrenos Y vamos a pedir cesión Extremos derechos Estamos Nike Carlitos Vela Hostia, es verdad ¿Os acordáis que Vela? Lleva la 11 el perro además ¿Os acordáis que cuando estuvimos en Los Ángeles EPC Él fichó por el City? Tiene sentido ahora nuestro fichaje Porque realmente Guardiola se ha dado cuenta De que el bueno de Los Ángeles No era Vela Éramos nosotros Chicos, 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 chicos Que no tienen más extremos derechos, eh Que ahora mismo Somos los titulares ahora mismo en el City No tienen más extremos derechos Que nosotros con 83 Ben Knight Con 65 Y Carlos Vela con 76 Es que ahora mismo Somos los titulares del City Y delantero Haaland Y de extremo izquierdo Jack Grealish, chicos Nosotros con 83 Tiene sentido Y Phil Foden Extremo izquierdo 87 Viendo esta plantilla ¿Nos vamos cedidos o no? El chat ha decidido Que nos vayamos cedidos Así que Vamos a irnos cedidos, chicos Yo creo que tendríamos opciones De ser titulares aquí A lo largo de la temporada Ahora depende de Pep Guardiola Vamos a pedir la cesión Si nos la niega tres veces Como hacemos siempre Nos quedamos Porque eso significa Que cuenta con nosotros Si nos da de primera la cesión, chicos Nos vamos Chicos A la primera Pep Guardiola cree que sería buena Una cesión Así que Vamos a ver a dónde nos vamos Primera oferta de cesión Que nos llega Olympique de Marsella Nunca hemos jugado en Francia En un modo carrera Y la verdad 100.000 euros por semana Una cesión Creo que estaría de locos Podríamos intentar destruir Esta temporada al PSG Que creo que sería Un reto bastante tocho Y ya volver Como auténticos Hombres Comandantes Guerreros Al Manchester City Chicos Chicos Olympique de Marsella Ahora sí o no De momento 48% Que no Que sí un 52% Está muy reñida la encuesta La liga granjera Es más aburrida Que la de Holanda Tiene sentido Si nos hemos ido Del Ajax Porque la liga era aburrida Tiene sentido Tiene sentido Me has convencido Con ese comentario Man Rechazamos la oferta Del Olympic Tiene mucho sentido Además la encuesta Quedó empate Y tenía que decidir yo Así que hemos decidido Que no La Real Sociedad Equipo de la liga Nos ha intentado fichar Y no ha podido competir Con el City Ahora pide la cesión Por el lore Sería de locos Porque la Real Sociedad Es equipo top Dentro de España Tenemos que responder Ya chicos Tenemos que responder Ya a la Real Sociedad Voy a rechazar A la Real Sociedad Chicos Lo siento mucho Si viene un Betis O un Valencia Me lo pienso Y vamos porque Empieza la liga Empieza la liga Chicos Vamos a ir como suplentes Pero estamos dentro De la convocatoria ¿A quién saca? Es que esta vela De titular Esta vela De extremo derecho No descarto La opción De al final Quedarnos en el Manchester City Partido histórico Que guapa esta equipación Con el 30 Galinho Junior Dispara una vez a portería Vamos a por ello Galinho Galinho O que hay dos magacas En el City O primera jugada Galinho Fue porque tuve fe En Dios Gracias Toreto Por el consejo De tener fe Vaya bomba Vaya Pepo Portero No lo pienses más Que te voy a mandar Al psicólogo De verdad O lo que Pepo Chicos Claro esto lo ha visto Guardiola Y le ha salido hasta pelo Cuidadito porque al final Guardiola puede ser el que diga Tú no te vas de ningún lado Chaval Que tengo a Carlos Vela Con andador Con tacatá Con 34 años Y eres tú ahora mismo La estrella del equipo Por la banda derecha Vaya Pepo Donde las arañas Hacen el sucio La madre que me parió Vaya Pepazo Primer balón que he tocado Espérate Buque elástica Bueno bueno Galinho Increíble Jalan Jalan Galinho Buena 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 Uuuuh Está travieso Galinho Madre mía Hemos roto las leyes De la física y de la gravedad De los traviesos que estamos Vale Buena Galinho Que buen pase chicos Que buen pase Galinho no creo Buuuu Oye oye Que hemos atravesado la red Y todo Claro Por eso somos Jesucristo Chicos Ahora lo entiendo todo Nos vamos cedidos O nos quedamos Tío Es que con este equipo Nos podemos hinchar a goles Ahora tengo dudas De si salir o no chicos Vosotros creéis Que en una realidad Realidad Pep Guardiola Después de lo que acabamos de hacer Con Carlos Vela Con 34 años Dejaría a esta joven promesa En el banquillo Muchos partidos más Yo creo que no Vaya portero Vale 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 Ahora es cantada del portero El primero que lo he metido Por la escuadra También era cantada del portero Oh Galinho Que has hecho perro Buuuu Como Jordan Me lo tomé personal Vaya jugadita de Galinho Hemos hecho una elástica Una bicicleta Somos fantasía pura Merudo perro de calle Estoy hecho Chicos Dos goles y asistencia En nuestro debut Saliendo en el 85 Puede que sea El mejor debut de la historia Controle Controle Galinho Bo Bo Galinho Galinho La cagaste perro Bueno 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 Que marquen uno Que marquen uno Venga Que marquen un par Por lo menos Bueno chicos Termino el partido Chicos Solo puedo quitarme El sombrero Ante tremendo debut De verdad No se ahora Las ofertas Que nos llegaran ahora De cesión Los IP guardiola Nos dice que donde vamos No se que pasara chicos Pero ha sido un debut Impresionante Un debut impresionante Al alcance de Pocos jugadores mundiales Mira mira como hemos subido Es que es normal A Pep le creció el pelo Ya es oficial Es estupendo ver Como te has convertido En una estrella En el Manchester City Mucho texto Mucho texto tío De verdad por favor A ver Tenemos que hacer unas cositas Como hemos fichado hace poco Por el Manchester City Tenemos que ocuparnos De algunas cositas De fuera del campo Vale Oportunidad de prensa Gran entrevista Para una exclusiva Para una revista Pues venga Exclusiva Protagonizar una campaña De televisión del club Perfecto A ver Normal Somos el nuevo fichaje Tenemos que hacernos Un poquito de vídeo Un poquito de fotos También por aquí Participamos en una serie Sobre el Manchester City Venga Acabamos de llegar Pero oye Será la de Amazon De All or Nothing Publicamos una autobiografía La publicamos Leer libro de una leyenda Del club Del Kunpa Haz una sesión de preguntas Perfecto Y leer un libro De tu futbolista favorito Que mi futbolista favorito Actualmente Efectivamente Es Gravesen Oye Samu Te fuiste por el Dinero City Si Y que problema tienes Que problema tienes Me voy donde más me pagan En un trabajo Que problema tienes Autobiografía con 17 años Literal dos páginas El Frankfurt Chicos Equipo de Alemania No me voy a un equipo Que huele a salchicha De hecho el Madrid Me daba más Y no me fui al Madrid Para aquellos que me están llamando Comprado y vendido Entrenamos Nivel 25 Otros 4 puntos Estos Hasta que no termine la temporada No nos los ponemos ya Vamos a estar con 83 Toda la temporada Salimos por Vela Otra vez Es que el extremo derecho Titular está siendo Vela No lo podemos comer Con patatas a Carlitos Y debutamos en el Etihad Chicos Primera vez que vamos a jugar En el Etihad Carlitos Vela Fuera Le llevan ya al geriátrico Y salimos nosotros Chicos Cada vez que la tenemos Pasan cosas Pasan cosas Chicos Pasan cosas Vale Cuidado con el peluca este Cuidado eh Que no ha terminado la jugada Chicos Pero cuánto juega este Manchester City Uy Qué golito Llega mucho este timo Oh caraco Joguitas magacas Galinho Y tú Fendeus Porque tú Me fendeus Otro portero Que prueba la pinga de Galinho Me Estoy jugando lateral Estoy de lateral izquierdo Ahora mismo Pero qué es esto Estas tácticas de Guardiola No las entiende nadie eh Pero bueno Ganó una Champions Con el City Hay que tenerle fe El peluca no Vale perfecto Contra Qué buena Hostia Cómo me la ha dejado Foden eh Bua 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 Galinho arrasa Arrasa Galinho Era un pase tío Porque me ha dado el pase ahí Si se la estaba dando a Foden Cuidado con el peluca Cuidado con el peluca Vale perfecto Se los pico al peluca Se los picamos al peluca Cómo estamos Ojo eh Ojo este modo carrera lateral Modo carrera Dani Alves A ver cuándo fichamos por el Prision FC ¡Ay! Ningún compañero la quiso Y mira cómo salimos pa Mira cómo salimos No sé cuánta distancia recorrida llevo eh Pero mira, 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 mira Estamos reventados ¡Ay! Galinho Qué perro Cómo lo iba a recortar ahí Otra vez Otra vez a la contra chicos No puedo con los huevos Pero ahí vamos Dale Galinho pa Qué bien Galinho Chequéame esta ¡Buuu! Pura fantasía chicos Pura fantasía este jugador Un ocho y medio de media Se termina el partido Contra los zorros Contra el Leicester Decidimos El único gol Del City De Jesucristo Por la fe Y nuestro primer mano de match Con el Manchester City chicos ¡Uh! Derby contra el Manchester United No llegan ofertas de cesión eh Yo creo que Guardiola las ha cortado En el 56 Ganando 0-1 Lo jugabas en Old Trafford además Va a ser una locura Salgo motivadísimo a Old Trafford chicos Mi primer derby Aquí tengo que llegar yo Para apoyar al compañero He pasado hasta el lateral tío De la velocidad que llevo A ver si me llega una cesión Del concha de la Lora FC Tengo muchas ganas Buena Rodri Buen pase Haaland Toda tuya ¡Vamos! Dos toques tíos Pim pam pum Bocadillo de atún Aquí con mi primo El gigante noble Irlandés Tenía que dar una asistencia Ya está hecho A partir de ahora Todo lo que pase Fantasía Te apoyo Te apoyo Tranquilo Tranquilo Lateral Tranquilo No te pongas nerviosito Que está Está ahí aquí Papá Apoyándote ¡Ay! Si me la pasa por arriba Si me la pasa por arriba Bernardo tío Hostia Hostia Que golazo Hostia Que golazo De Casemiro Le pegó duro Vaya golazo 21,9 metros Vaya chirro Casemiro Pero al final No miro Toma Algo Pep Tío Que no me la pasa Uy Si me la pasan por aquí Soy bastante travieso Nada Le dio en la cara Chicos Cuidado Que nos pueden empatar El partido Perfectamente Galinho Ogeitos Regates Ogeitos Regates Nuestro primer gol En un derby De Manchester Chicos Gracias Toretto Tuve Fendios Por lo que me dijiste Viva la familia Viva Jesucristo Viva el Papa Viva el Niño Adeus De fútbol Tuve Fendios Iniciando el derby Chicos 1-3 Minuto 78 Asistencia y gol De Galinho Yo creo que vamos a quitarle El posto a Carlos Vela Antes que salir cedidos Al final Porque si está jugando Carlos Vela De titular Somos infinitamente Mejores que Carlos Vela Cuidado Cuidado Que buena Que buena Que buena Ederson Otro brasileiro Como yo Da la pa Mira como la bajo Que buena Boa Galinho Tío Otro rollo Este Galinho Buah Vale 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 Lo hemos mareado Lo hemos mareado Al pibe ese Jueguen 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 Mucho fútbol Coca-Cola Chicos Al final Vamos a terminar Diabéticos De tanta Coca-Cola Ahora un poquito De presión Por aquí Esa es Que se pongan nerviosos Que se pongan nerviosos Que se pongan No saben jugar Mejor que nosotros Esa es Vale Que bien Chicos Que victoria Más importante Un derby Siempre es muy importante Ganar un derby Chicos Impresionante Último día de mercado No somos titulares Todavía con el Manchester City Cuidado a las ofertas De cesión Que puede haber De última hora Hombre Para ir al Prenford Cedido Se nos queda un poco chico El Prenford Venimos del Ajax Que el Ajax No es un equipo bajo El Ajax No es mal equipo Para nada Vamos a rechazar Me molaría algo en España Un Betis O un Valencia O una Roma O algo así Estaría guapo O la del Prisión FC Estaría perfecta también Como buen brazuca No va a llegar nada Andrés Silva Interesa al Chelsea No creo que llegue ya nada Chicos Nos quedamos en el City Oficial Vamos a jugar Champions Además Primer partido El Valencia Y me tiene que llegar ahora Y me tiene que llegar ahora La del Valencia No me podía haber llegado Cuatro días antes Al Valencia Si que me habría ido Sinceramente Me habría ido al Valencia Equipo top de España Es que ahora no me voy Porque ahora me voy A mitad de temporada Y al final A mitad de temporada No hago nada A mitad de temporada Ya igual Soy hasta titular aquí Sabes Ahora no me voy Me tenía que haber ido antes Ya no lo veo Sinceramente Ya que estoy Y acabo la temporada En el City Chicos Venga contra el Fulham Cada vez nos va sacando antes Antes nos sacaba En el minuto ochenta y pico Y ahora en el sesenta y cuatro Estamos empezando a ser importantes Lo tengo claro Pep No hace falta que me digas nada Sé lo que tengo que hacer Asistir en un gol Oye de verdad No eh Por favor Es que esto Lo malo dice a los grandes Tío Esto lo malo dice a los grandes Pero por qué me pone Lateral izquierdo ahora Es que estoy otra vez Lateral izquierdo El anterior partido Bueno no Contra el Manchester United Jugamos todo de extremo derecho Hola que fallo Dame aquí Bernardo La otra vez tenía también Mi equipo roja Vale O sea que cada vez que me expulsan A un jugador Cada vez que expulsan a un jugador Del equipo Pep El genio del fútbol Se le ocurre poner A su mejor extremo derecho De lateral izquierdo Mejor no digo nada Porque me voy con José Mourinho Chicos Me la pela Buah Como la Buah Buah Es que veo el futuro Chicos Dámela aquí Anda Dámela aquí Que tú no sabes Toma Foden Bum Desde atrás Hacia adelante Robo Doy el pase de la jugada Y reviento Como Ronaldo Nazario Como un matador Como un delantero centro De los de antes Chicos Estamos cerquita del prime Yo creo Odeus do fútbol Porque tuve fe en Dios Y en Toretto Las tácticas de Josep Guardiola Nunca fallan Buah Chaval Que autopista Me acaban de dejar por aquí Toma Jalan Otra vez Vaya pase Vaya pase Bernardo Tío Juez de los entrenamientos Quédate a practicar los pases Por favor Soy una estrella A partir de ahora Se acabó la humildad A mí o me la das al pie O no lo corro Cuidado Cuidado eh Entienden 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 Resolviendo este partido Soy una fucking bestia Con la fucking panza Tío Al final me voy a hacer Modo carrera lateral Porque es que hago Más goles de lateral Que de extremo Ahí está mejor ya Si me la pasas al pie Que sí Buah Que terrible centro Por favor Si llega a meter eso de asistencia Yo creo que es puscas de asistencia ¿Hay puscas de asistencia o no? Vale Buena Esa es Esa es Esa es Esa es Toma Haaland Buah Nada chicos Somos unos abusadores Somos unos abusadores Somos unos abusadores No podemos con ello Estamos explotando el Citi Chicos Hemos Hemos encontrado el equipo ideal Para nuestro potencial Chicos Yo creo que íbamos a ser aquí Suplentes Que no íbamos a hacer nada Que nos iban a mandar fuera Pero la verdad Estamos encontrando un equipo Con el que nos entendemos A las mil maravillas Chicos Lo único que me fastidia Es que me pongan De lateral izquierdo Con la roja Eso si que me fastidia bastante Buah Casi lo humillo Bueno chicos Otra victoria Llamadme Mister Éxitos Ser guapo Ser exitoso Samu Galicia Lo tengo todo Pa Ave María Esta tiene que ser nuestra competición Chicos Mister Champions League A partir de ahora Entrenamos A ver si podemos A ver si Con este entrenamiento Llegamos a ser titulares Somos titulares Chicos Vamos a debutar en Champions contra el Atlético de Madrid Súbanse los pantalones Si los tendrían bajados No sé por qué los tendrían bajados Pero súbanselos Titularidad con el Manchester City Por fin Estamos donde no merecemos estar En el once inicial No te levantes El año pasado El año pasado El City quedó eliminado Hasta la Europa League Acuérdense Al final no es tan descarbillado Que el City Eliminado de la Europa League Haya fichado Al delantero Extremo Estrella Del campeón Que fue la Jazz Te doy puño Me das puño Griezmann De Pai De Paul Koscu Cakeret Molina Saliva Joder Defensa de 5 Ya empezamos con las defensas De 5 Chicos Madre mía La virgen Precioso el estadio Yo he estado de verdad Tenéis en el canal Un blog de Leti Jav Y de Old Trafford También por si lo queréis ver Consigue al menos un gol O una asistencia Lo intentamos Tenemos que mantener La personalidad Personalidad regateadora Personalidad 100% osadía No sé que hemos hecho Sinceramente Penal Si que es chicos Yo creo que si que es Bernardo Que has hecho Viene de un rebote Arbitro Como va a ser eso penal Antonio el hombre gris Me va a joder Ya verás Bueno chicos Pues hay que empezar Sacando pechito Porque nos lo están congelando Hay que remontar esto Lo celebra Antonio El hombre gris Que buenísima Foden Que buena No Galinho Es que le di con la pierna mala Chicos Somos turbos La di con la derecha Ay que pase Ay que pase Le han dado a Antoine Por favor Uff A punto el segundo Vale 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 Primero de Galinho Segunda de Galinho Vaya pase Para De Bruyne Bueno lo intentamos Pero nos vamos atreviendo Poco a poco Va a ganar el Atlético de Madrid Una Champions Puede que este sea su año Chicos eh Vaya equipardo Tiene el Atlético de Madrid Chicos Vale Galinho Por esto te han fichado Tíos Por esto te han fichado Galinho Venga Dale Dale No pecho fríes Si No Galinho Uff Intentando magia Chicos Así nos va Lo veo jodido Este partido Pero a ver Por perder un partido No perdemos la Champions Si no es la final Si es que no me dobla nadie Haaland Tienes que entrar eh Tienes que entrar Va para ti Haaland Vamos Vamos Dale 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 Mi barrita de pan Poco cocida Rubia Vamos allí Tío Mira la barrita de pan Como salta Pum Mira Mira Cuidado Se les va Se les va el partido Toma Haaland Se les va el partido Chicos Ay Foden Uh Dame aquí No Estaban sin portero Tío Han ido dos A cerrar enseguida Pero sacarla bien Por favor Memphis No eh Memphis No Ay Antoine Nos va a joder Chicos Es gol Es gol Es gol Es gol Por una cagada nuestra Por sacar la pelota mal Tío Está muy fuerte Este Atlético de Madrid Y está muy fuerte Griezmann también ¿Cuánto de media Tendrá Griezmann Ahora mismo? No sé Pero está muy fuerte El perro 1-3 Se nos va el partido Chicos Mi debut en Champions Con derrota Foden Estoy reventado Es que no puedo Ni darte el pase Hermano Tira Opita penal Me han hecho penal Me han hecho penal Árbitro Bueno Esto es un robo Esto es un robo Pero vamos Vamos Qué competición Más adulterada Qué robo Tío Y encima Defendiendo Tío Está muy fuerte El Atlético Está muy fuerte El Atlético No pinta falta Ni nada Árbitro A ti te la pela Todo Tío Nos estrenamos En Champions Con una derrota Chicos No hay excusa No hay excusa Hemos jugado Como el orto A mirarnos A las caritas Ahora el vestuario Decirnos cuatro cosas Y a mejorar esto Pero el Atlético de Madrid Para mí a partir de ahora A partir de este partido Para mí el Atlético de Madrid Serio candidato Ganó en la Champions League Fuera coñas Y aún así Hemos subido en el once inicial Es que no hemos hecho mal partido Vale Vamos a jugar contra el Brighton Caicedo Harvey Elliot Harvey Elliot Del Liverpool Acá ¿Dónde estará McAllister? McAllister en el Liverpool Lo habrá fichado ya Como Bueno sí Porque se han actualizado Las plantillas efectivamente Hay que resolver esto pronto Hostia Qué control tíos No tiene sentido El control que acabo de hacer De verdad Qué buena Qué buen pase Qué buen pase Qué buen pase Qué buen pase No sé quién me lo ha dado Creo que ha sido Bernardo Pero es un pase de locos Tío De esos en el Ajax No me metían ninguno Ahí estoy Agradecido a Dios Ojitos magacas Están llegando a tus fieles A todos De esos de fútbol Porque tú me defendíos ¿Quién me ha metido el pase? Hostia Ha sido Haaland Tío Pues es un pase de locos Es un pase de locos Tío ¡Boo! De dos Qué listos hemos estado Oiga asistencia de Bruin Va a jugar la más buena Hemos hecho un amago Una finta Nos hemos ido de dos Con un amago y con una finta Y luego se pasa de Bruin Cine Buena Haaland Buena, buena, buena A ver si hacemos lo mismo Contra el Atlético de Madrid Que al Brighton está muy bien Meterle dos goles ahora Pero contra el Atlético de Madrid Calladitos todos A ver esta contra traviesa Por favor Uy, que contra traviesa Vale, 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 vale Buah, mucha velocidad Pibe No sé quién es este central Pero es ¡Ay, señor! Inventamos sexo Y es penal Efectivamente es penal Pero por mano de Caicedo Sigue en mano Sigue en mano, Moy Es mano, Moy Marca la Erling Buena, Erling Buena, venga Lo celebro contigo Buen rollo ¿Vale? Vale, y aquí tenemos que tirar Esa es Tenemos que partir Conducimos, conducimos, conducimos Y cuando tengamos el pase bueno Esa es Es buenísima Es buenísima, chicos 0-4 Con San Pedro el Brighton Lo siento mucho por Moy Pero así es el fútbol champán 2-5 al final Abusador La Copa de Inglaterra Contra el Bradford Chicos El equipo de Brad Pitt Y de Harrison Ford Bradford Se juntaron Y formaron un equipo Sígueme Para más consejos de historia Del fútbol inglés, chicos Tío, que es el Bradford De mierda Que no nos meta un gol Por favor Vaya mufa Lleva el City De verdad Me tengo que venir al medio Porque es que si no Toma Haaland Dale ¡Qué buena! Coge la pelota Coge la pelota, tío Mentalidad de tiburón Coño Vamos, tío Tiene que venir el segundo Mira, mira como rompo ¡Oh! ¡Que va en el Bradford! ¡Pum! Como padrastro borracho Porque tú Defendíos ¡Oh, Dios! ¡Va la calera! ¡Uy, gatos, maracas! ¡Uy, tí, 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 tí ¡Uy, tí, 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 tí ¡Vac, tí, 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 tí Simplemente Ella es fanática de lo sensual Y tiene una foto mía Chicos No le busquéis más explicaciones Sí, hombre Sí, hombre Que me la voy a fumar yo ¡Oh! ¡Galeño! ¡Unsantía! 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 ¡Oh, rey! ¡Oh, rey! ¡Como Neymar! ¡Neymar, Neymar, Neymar, ! ¡Neymar, Neymar, Galeño! ¡Lala, la, 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 la! Feste sábado Brasildo Ragineiro. Saludos a los Movelas. Simplemente un mejor jugador de fútbol de Israel de Brasil en la ciudad de Manchester City. ¡Sú defendiós! ¡Galiño! Y ha criado asistencias para Haaland. Ya era hora de que hiciese algo. Es que no puedo jugar yo contra equipos, chicos. Perdí la humildad, chicos. Perdónenme, pero perdí la humildad. ¡Boh! ¡Boh! Muy superior. Muy superior Galiño, ¿eh? Muy superior Galiño. ¡Toma de Praina! ¡Ojalá! ¡Buh! ¡Cómo me gusta, de verdad, poner ahí rabonas! Cambio. Aplausos. Y a festejar. Simulamos el resto del partido. Muy superiores. 5-2. Perfecto. Enorme Calviola, chicos. Al final Calviola dio con la tecla. Confiemos en este míster. Entregamos otro poquito. A ver si subimos otros cuatro puntitos. No, de momento tenemos cuatro. Solo en la reserva, ¿eh? Ya va costando subir. Jugar como Jesucristo. ¡Qué bonito Letihab! Pero el tifo un poco meh. A ver cuándo me hacen tifo a mí. ¡Uh! Va peinadito. Vaya peinadito. Full equip me lleva este pibe, ¿eh? Me quiero hacer el mismo peinado que este pibe. Vaya handicap y vaya pespazo, ¿no? A la Evaninson. Disfruta el mejor gol de tu carrera, chicos. De verdad. Tu mejor gol. El peor de los míos. Entro Foden, ¿eh? Es buenísima. ¡Ay, Galiño! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Está bien, está bien, está bien. Control. Control supremo. Control supremo, chicos. No me pueden parar. Toma, Haaland. Ay, no sé ni qué he hecho, la verdad. Vaya paz, ¿eh? Por favor. ¿Qué pasa con el Aston Villa, tío? ¿Qué pasa con el Aston Villa? ¿Va chetado también el Villa ahora o qué? Sansón, chicos. Contra personajes bíblicos no puedo ganar. Es buena, ¿eh? Se están cocinando cosas. Se cocinan cosas, chicos. De Bruin. Bueno, paso atrás. Se cocinan cosas. Se cocinan cosas, chicos. Vamos a por la pelota. Venga, va. Remontada espectacular. Se viene remontada épica como las del Bernabéu. Apunten. La ganas. Grande zanahorio. Vale, ya con los palos, tío. Me canso mucho. Me canso mucho, de verdad. ¿Por qué no puede dar al palo y entra? Porque siempre tiene que salir. O dar un palo perfecto para que salga. Joder. Pero está dura la Premier, ¿eh? Vamos a sufrir mucho la Premier. ¿Ves? Esto, por ejemplo, en la liga holandesa en la que estábamos antes, con el Ajax no lo teníamos. Era un paseo militar. Y luego en Europa estaba convencido de que en Europa nos iban a reventar por todos los lados. Si nos están reventando con el City, el Atlético, imagínate con el Ajax. Toco y me voy, toco y me voy, toco y me voy, toco y me voy, toco y me voy. Se la paso a Galiña y me voy. Se la paso a Galiño y me voy. Tengo la pelota, se la paso a Galiño. Controlo la pelota, a Galiño. Controlo la pelota, a Galiño. Controlo la pelota, a Galiño. Eso es lo que tiene que hacer el City si quiere crecer como equipo. Buena, 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 buena del parabueno. Cuidado, ¿eh? Cuidado. A volar, a volar El ave fénix El ángel con las alas Galinho Jr O fricado, mucho fricado Deus, porque tuve Fendios, chicos Grande Toretto, que golazo, tío Que rico, eh Que rico, además al Dibu, tíos Al Fribu Martínez se lo hemos metido A ver el Fribu Napa, no llegas ni con una escalera, tío Que golarro Que golarro, que golarro 2-2, esto no está perdido, eh Cuidado la contra, eh Si, Haaland De Bruyne No, De Bruyne Era para ti, tío, no te hubieses ido tanto Minuto 80 Ahora o nunca ¿Quién tiene fe? ¡Vamos! Se lo dije Se lo dije Se lo dije Se lo dije Se lo dije, no creyeron Se lo dije, no creyeron Se lo dije, no creyeron Yo cancelo 3-2 Remontada épica Papu En el 82 Mira que asistencia Haaland Buena el Fribu Buena, buena el Fribu Que pasecito Le había dado más travieso a Edlin, eh Árbitro que nos joden Oye Ederson de mi vida Ederson de mi vida Y de mi corazón Chicos Vaya 3-2 Chicos De verdad Segundo partido de Champions Contra Young Boys Vamos a ver los grupos que han tocado Estamos en el grupo A Atlético El Stad Renes El Young Boys Y nosotros Vamos últimos Tenemos que ganar sí o sí Grupo B LASK Roma PSG Benfica Grupo C Arsenal Athletic Napoli Y Saktar Grupo D El que nos habría tocado Ajax Van primero de grupo Contra ir de Milan Chelsea Y el Victoria Pilsen Buf Claro Va primero el Ajax Porque le ha metido 4-0 Al Victoria Pilsen Pero ahora Contra el Inter Y contra el Chelsea Yo creo Sinceramente Que si nos hubiésemos quedado En el Ajax Habríamos muerto En fase de grupos Habrían pasado Inter Y Chelsea De sobra Grupo E Real Madrid Rangers Hostia tío El grupo de Real Madrid Da vergüenza tío Da vergüenza El grupo de Real Madrid De verdad Le ha tocado contra el equipo De mi barrio también tío Contra el Panaderías Pulido FC No tiene sentido tío Y el grupo F Bayern de Múnich Juve Slavia de Praga Y el Braga también Grupo G El Amazon Panathinaico Red Bull Y Liverpool Y grupo H Fútbol Club Barcelona Olympique Frankfurt Buf Si hubiésemos ido a Frankfurt C2 también Habría estado complicado Entre el Olympique de Lyon Y el Barça No habríamos Yo creo que no habríamos Clasificado a Champions Ni de coña Al final no hemos hecho mal Quedándonos Chicos Vamos a jugar este partido Recena a Jesucristo Que soy yo Vamos a intentar hacer Un buen partido En Champions Saben que el debut Contra el Atlético de Madrid Fue horrible Pecheamos muchísimo Contra el Atlético de Madrid Así que tenemos que Tenemos que hacer Buen debut Un buen pase A correr Antes entraba solo Foden 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 Buena 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 Cojo la pelota Cojo la pelota Porque quiero Quiero golear ¿Dónde me voy con la pelota? Quiero goleada Quiero goleada Chicos Tenemos que destrozar A este equipucho Por vengarnos Por lo del Atlético de Madrid Control Nada tíos Dos tíos Metiéndome codo Y aquí el árbitro No ve nada Está ciego Vendo cupones Cuidado la contra Aprovechamos y matamos Aprovechamos y matamos Aprovechamos y matamos Es buenísima Foden Me encargo yo Chicos Tranquis 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 Como me gusta Ponerlas al lado del palito Contra Diabólica Galiño Junior Primer gol en Champions Segundo gol en Champions Ya no me acuerdo Si marcamos Contra al Atlético Pero por si acaso Golito en Champions Pa Cuidado con el jovencito Es FC Ederson No hagas eso Para hacerte el chulo Tío Si llegabas de sobra Bo Gaitos Magak Bo Que golazo Tío Que golazo Que jodido golazo La verdad Tuve fe en Dios Nada más Lo que me enseñó Toretto Hay que tener fe Cuidar a la familia E ir a 250 km por hora Por la calle Chicos Porque tuve fe en Dios Yo creo que vamos a pedir ya Cambio 0-3 Vamos a pedir cambio Chicos Hemos hecho dos goles Hemos dado una asistencia Yo creo que el partido ya está cerrado Se aplaude Nos vamos De carnaval a Brasil Una nochecita loca Ya me entienden Y fuera Grande Calviola Aceptamos 0-3 No se mueve Perfecto Siguiente partido Contra el Arsenal Esto va a estar muy pro Porque es el segundo Si perdemos este partido Perdemos el liderato Va a estar duro Banda Subimos de nivel Perfecto Chicos Lo vamos a ir dejando por aquí Si te ha gustado Dale a like Suscríbete Y no te pierdas los directos en Twitch Porque lo jugamos por aquí Y como siempre te digo Ten buen día Adiós perros Gracias por ver el video